El movimiento Ríos Vivos celebra que tras seis años de lucha culminan con la garantía de que ya no se construirá un embalse hidroeléctrico sobre el río San Rafael en Pérez Celedón y que seguirá fluyendo libremente. Mediante la resolución número 0010-2019-DE, el Ministerio de Ambiente y Energía rechazó la solicitud de declaratoria de conveniencia nacional de la empresa que planteó este proyecto. En el grupo indican que demostraron que este proyecto no era necesario y además traía efectos negativos para las comunidades aledañas y al país. Por parte del MINAE se nos comunica que fue denegada la declaratoria de conveniencia nacional para la hidroeléctrica San Rafael, ubicada en el río del mismo nombre, en San Rafael de San Pedro, de acá de Pérez Celedón. Les comentamos que nos llena de regocijo ese anuncio, nos hace recuperar nuestra confianza en que los cambios son posibles y en que podemos construir y que podemos mejorar las cosas en este país, pese a tener a las instituciones en contra, pese a tener a los políticos en contra, pese a tener la ausencia de apoyo e incluso la oposición solapada de la municipalidad de acá, de Pérez Celedón, se logró con esta lucha enterrar ya uno de los últimos proyectos hidroeléctricos que quedaban de los 17 que fueron planteados para la cuenca del río Terrabá. En el movimiento precisan que el Instituto Cosaricense de Electricidad firmó el contrato de conexión con la empresa privada para la hidroeléctrica San Rafael, sin tener aprobados los permisos ambientales necesarios. Es por eso que se presentó un recurso de nulidad solicitado al ministro Carlos Manuel Rodríguez de denegarle la calidad de conveniencia nacional por considerarlo perjudicial para la comunidad de Pérez Celedón. Como parte del proceso, en el año 2003 iniciaron una lucha para detener 17 proyectos hidroeléctricos y seis años después son testigos del cierre del último que está en la zona sur, el PH San Rafael. El movimiento Ríos Vivos lleva seis años luchando y en estos seis años hemos logrado que se archiven la mayoría de los proyectos. El último proyecto pendiente era este, está en sus últimos estertores. Lo que resta es la posibilidad de que la empresa presente una apelación que creemos que igual la podemos ganar. Así es que es un momento de celebración para los vecinos y vecinas de las comunidades aledañas al río San Rafael que durante estos años han resistido, han luchado pese a la escasez de recursos. El movimiento Ríos Vivos se mantiene en las diferentes luchas.